El municipio de Lapacentro, en León, se iluminó con el encendido de un árbol de la vida, una celebración que reunió a niños, jóvenes y adultos. Es como un atractivo para la ciudad y está en la entrada, pues entonces eso como que ya las personas se detienen, ¿verdad? Como a hacer una parada en el municipio y poder conocer más de él. Si ponen un negocio va a ser de mucho éxito y las familias van a tener una entrada más fuerte a su bolsillo y eso va a permitir que la familia tenga una mejor oportunidad en su negocio. Una atracción muy bonita, ¿verdad? Porque ahora vemos a las familias que vienen acá, las familias que pasan de municipio a municipio, se detienen y se toman fotografías acá en este árbol. El árbol fue instalado en la rotonda que va a Malpaisillo. Además, representa un atractivo turístico para el municipio. Para nosotros, nuestro municipio de Lapacentro se viste de orgullo, de gala y de felicidad, de tener un bello árbol gigante, iluminado con esas luces de azul, un color tan bonito que tocó aquí en Lapacentro. Ese árbol que viene a representarnos la paz, la unidad y sobre todo, esa tranquilidad que nos tiene que permanecer en nuestro bello municipio y en toda Nicaragua. Este árbol es símbolo de esperanza y vida, y su encendido se realizó en homenaje al 47 aniversario del paso a la inmortalidad de la compañera Marta Angélica Quesada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!